hola chicos buenos días espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy hoy es lunes 26 de abril iniciamos una nueva semana y tenemos que comenzarla con toda la actitud hoy es día de conocer una letra y también un nuevo número así que vamos a iniciar de una vez y ustedes ya saben que primero tenemos que hacerlo con nuestro canto de los buenos días y decir buenos días niños cómo están muy bien este es un saludo para atentar qué bien haremos lo posible por hacer muchos amigos buenos días niños cómo están muy bien muy bien chicos ponemos mentes enfrente hola 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 la clase va a empezar pan pan manos arriba manos abajo tapo mi boca y me quedo callado muy bien chicos hoy vamos a conocer un nuevo número y una nueva letra como ya les había ido dicho pero lo primero que tenemos que hacer es recordar todos los números que ya habíamos trabajado en clases anteriores aquí nos van a estar apareciendo cada una de esas cantidades y ustedes lo van a ir mencionando conforme aparecen en la pantalla así que todos juntos decimos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 todos estos números chicos son los números básicos ustedes ya saben que estos son los que iniciamos a ver desde primero así que estos ya lo sabemos perfectamente después del número 9 comenzamos a formar familias la familia que fuimos formando de primero es de esta cantidad que se llama 10 y de ahí todos los que pertenecen a la familia del 10 podemos observar que van a iniciar con el 1 así que vamos a contar 11 12 13 14 15 16 17 18 y 19 como les dije todos inicia todos inicia con el 1 y el único que cambia es que en lugar del 0 pues se va cambiando por un 1 un 2 y así sucesivamente todos estos son la familia del 10 que es del 10 al 19 después del 19 formamos otra familia que es de esta cantidad que se llama 20 a diferencia del 10 que todos iniciaban con 1 estos del 20 todos inician con el 2 muy bien tenemos aquí 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 29 todos estos inician con el 2 y ya después solo va cambiando en lugar del 0 se va poniendo otra cantidad este es del 20 al 29 después del 29 sigue esta última familia que trabajamos que se llama 30 muy bien esta familia es con la que terminamos así que vamos a contarla 31 32 32 33 34 34 35 36 37 38 y la última que vimos fue 30 39 con eso terminamos y también con esa terminamos de formar la familia de 30 ya tenemos los números básicos del 1 a 9 ya tenemos absolutamente todos esos tenemos la familia del 10 que todos inician con 1 la familia del 20 igual ya está completa que inician con 2 y la familia del 30 ahora ya está completa que inician con 3 pero no son toda la familia de 30 pero no son todas las familias que nosotros vamos a conocer acuérdense que nosotros tenemos una meta que esperamos llegar si nos alcanza el tiempo esperamos que sí entonces vamos a comenzar a comenzar a formar una nueva familia la cual es esta recuerden la del 10 todos inician con 1 la del 20 todos inician con 2 y la del 30 todos inician con 3 ahora vamos con esta que alguien que alguien la conoce acá 40 y la del 40 todos 40 y la del 40 todos debe iniciar con 4 todos los números que pertenezcan a esta familia van a iniciar con 4 y este está conformado al 40 por un 4 y un 0 y ustedes ya saben que más adelante el cero se elimina y se va cambiando por otras cantidades. Así que este es el nuevo número que nosotros vamos a conocer que se llama 40. Grábenselo muy bien que esta va a empezar a formar otra familia. Se llama, ¿cómo se llama ese número? 40. Muy bien, este es el número 40. Y la primera actividad que nosotros vamos a realizar con este número 40 nos dice, tracemos el nuevo número en nuestra libreta, el cual es 40. Esto no lo van a realizar, esta formita que tienen acá no. Ustedes lo único que van a hacer ahora es agarrar un lapicito y vamos a realizar los trazos. Vamos a realizar el trazo del 40 con nuestro lápiz. Ahora sí, esto sí lo van a hacer. El primer o la primera línea, el primer trazo que vamos a hacer es este, una línea vertical, que ahí como pueden observar tenemos el número 1 para formar el 4. Primero vamos a formar el 4 y luego el 0. Una línea vertical, luego una horizontal, una línea acostadita, después otra línea vertical que atraviese esta que nosotros realizamos. Vean, entonces es una línea vertical, no tan larga, de donde termina hacemos una horizontal y luego nos volvemos a ir arriba. Estas sí van a iniciar a la misma dirección, pero esto se va a ir mucho más abajo. Vean, pasa a la primera que realizamos. Este es el 4. Ahora solamente vamos a hacer el 0, que es muy sencillo, ustedes ya saben, es un circulito, como si fuéramos a hacer una bolita. Este ya junto el 4 con el 0 se llama 40. ¿Cómo se llama? 40. ¿Y por qué números están conformados el 40? Por un 4 y un 0. ¡Excelente! Ahora vamos a escribir el nombre del número 40. Ya sabemos cómo se escribe en números, pero vamos a escribirlo con letras. Y 40, la primera letra vamos a trazar, que es C, después de la C, U. Y junto ya dice Q. Después vamos a poner A, que dice QA. Después colocamos una R, que vamos a decir QA. Después vamos a colocar una E, para que ya diga QA. Ahora vamos a colocar la N. Y ya tenemos junto QA. Nos faltan dos letritas más. Una de ellas es la T. Y ahora tenemos cuarenta, cuarenta. ¿Qué nos faltará para que diga cuarenta? Cuarenta. Hasta ahora solo dice cuarenta. ¿Qué letra nos falta? La A. Muy bien. Y ahora sí ya dice cuarenta. ¡Excelente, chicos! Muy bien. Bien. Entonces esta es nuestra primera actividad, el trazar el número 40 y después escribir el nombre de la cantidad. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda actividad. Esta, pues no está en un librito. Entonces tenemos que dibujarlo en nuestra libretita. Vamos a dibujar absolutamente todos estos. Y una vez que lo tengan listo, ya pueden regresar. Si ya lo realizaron, ahora lo que nos piden hacer dice, sigue el camino a llegar a la meta buscando los números 40. Como podemos ver, esta personita quiere llegar a la meta. Aquí ya dice el final. Una vez que él llega aquí, gana. Entonces tenemos que ayudarlo a buscar el camino como si fuera un laberinto. Tiene que seguir el camino de los cuarentas para llegar. Entonces vamos a iniciar. Primero él, pues, tiene que entrar. ¿Por dónde debería de entrar? ¿Por aquí, chicos? ¿O por acá? ¿Cuál de estos es el 40? El que está formado por 1 y 0 o por 4 y 0. ¿Cuál es el 40? Este, ¿verdad? Este de aquí arribita. Este es el 40. Entonces vamos a seguir. ¿Cuál es el camino que él debe de seguir? Recuerden que debe de seguir un caminito. ¿Será que debe ir por aquí o debe bajar? ¿Cuál es 40? Puros 40 debe de seguir. No debe pasar por otro camino. ¿Por cuál debe pasar? Por este, ¿verdad? Entonces él debe de seguir por acá. ¿Será que se debe de ir todo derecho aquí? ¿Debe de seguir o debe bajar? ¿En dónde está otro número 40? Abajo. Muy bien. Ya estamos aquí. ¿Será que para llegar al final se debe de ir por este lado? ¿En este lado? ¿O abajo? ¿Por dónde se debe de ir, chicos? Abajo. Muy bien. Ya que estamos aquí, ¿será que se va de lado, derecho, izquierdo o abajo. De un lado, ¿verdad? Se debe de ir de ladito. Una vez que ya llegamos aquí, vemos que ya recorrió todo este caminito, ya casi llega al final. ¿Será que debe de ir arriba nuevamente, abajo o de un lado? De un lado, ¿verdad? Ahí hay otro número 40. Ya que estamos aquí, ¿dónde hay otro número 40? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde hay otro? abajo. Abajo. Muy bien. Abajo. Ya que estamos aquí, ¿dónde nos vamos? ¿A un lado o abajo? Abajo. Excelente. Aquí bien que ya podíamos llegar, ¿verdad? Pero ¿será que hay otros números 40? ¿Sí? ¿Y para dónde me tengo que ir ahora? A un lado. Muy bien. Entonces, vamos a irnos a un ladito y nos queda algún número 40 ya para llegar al final. Sí. ¿Y en dónde se encuentra? Abajo, ¿verdad? Entonces, esta es la manera o esta es la secuencia que él tiene que seguir, el caminito, se tiene que ir a un ladito, para abajo, nuevamente se va a un lado, para abajo, a la izquierda y para abajito. Espero que ustedes también lo puedan ver así. Por eso les estoy diciendo derecha, abajo, derecha, abajo, izquierda y abajo. Puede ser que por la camarita, como yo estoy grabando de frente, ustedes lo vean distinto. Espero que no sea así, para que no se vayan a confundir. Entonces, este es el camino que deben de tener marcado con puras tachitas en su libretita. Esta sería la segunda actividad. La primera fue el trazar el número 40 junto con el nombre y el segundo es marcar el caminito de los números 40 para ayudar al ciclistas a llegar al final. Muy bien, chicos. Ahora, así como les dije, no únicamente íbamos a conocer un nuevo número, sino que también una nueva letra. Y esta letra vamos a conocerla por medio de un cuento, el cual se llama La Muñeca y el Niu. Vamos a prestar mucha atención para ver qué nos van a decir. Recuerden escuchar, porque aquí nos van a mencionando varias palabritas que tal vez no comienzan, pero sí las contienen adentro de ellas. Y dice, decían que había una muñeca muy guapa que vivía en una cabaña hecha de leña. La muñeca soñaba todas las mañanas que era su cumpleaños y le hacían una piñata con castañas dentro. Un día tuvo una pesadilla con una araña que se la quería comer. Ella soñó muy, muy feo y cuando uno sueña feo a eso se le llama pesadillas. Dice, pero llegaba un Niu y se comía a la araña. En sí, en su cuento de ella, pues no alcanzaba a agarrarla a la araña porque llegaba un animalito que se llama Niu, el cual es este, y se comía a la arañita. Cuando la muñeca se despertó, vio a Niu en su cabaña. Lo que había visto en sus sueños, cuando ella despertó, lo vio, vio a este animalito al despertar. Y saben que ella, pues lógicamente, se asustó, ¿verdad? Salió corriendo a decírselo a la niña que vivía con ella. Y entonces Niu dio un puñetazo a la ventana, es decir, un golpe, y la rompió para salir. Pero antes se comió una tarta de moras que, como era para dormir, ¿saben qué le pasó? Se durmió. Luego la niña y la muñeca le llevaron a la montaña y le dejaron ahí con su amigo Niu. Él ya se encontró con su amiguito en sí. En el sueño de la niña, estaba soñando que había este animalito, pero cuando ella despertó, pues lo vio, ¿verdad? Al final ella se asustó, se fue con su amiguita, pero después lograron llevarlo nuevamente a donde él pertenece y ahí estaba otro de sus amiguitos de él. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Este, chicos, este cuentecito de la muñeca Niu, ¿qué letra creen que nos está presentando? No hay una letra ahí que se repite muchísimas veces. ¿Cuál será? La letra Eñe, ¿verdad? En la letra Eñe casi no hay letras, perdón, casi no hay palabras que inicien con esta letra. Con esta letrita casi no hay muchos. Pero sí existen, sin embargo, incluso aquí en los ejemplos que más adelante van a estar apareciendo, van a observar que no se los pusimos muchísimo. ¿Por qué? Porque son palabritas que tal vez no se entienden demasiado, son palabritas un poquito raras. Entonces, por eso incluso acá en el cuento están utilizando palabras que tengan la letra Eñe que nos están presentando, tal vez en medio, al final, porque son palabras que ustedes conocen, como por ejemplo, muñeca, cabaña, leña, soñaba, araña, lo que le dio a la ventana Eñe, que es un puñetazo, Eñe. Y acá, pues también en donde lo llevaron, a la montaña, ahí es en donde lo llevaron. Y pues algunas son estas palabritas, sin embargo, existen muchos más. Por ejemplo, niño, que son como la Eñe, que son como la Eñe, como ustedes van a poder observar. Aquí está la Eñe, Eñe, que es como la Eñe. La escritura es como la Eñe, que es una letra que ya habíamos trabajado. Pero la diferencia es que la partecita de arriba lleva esto, que es una linita horizontal, pero pequeñita, la cual distingue a la Eñe de la Eñe. Entonces, esta es la letra Eñe, y acá como referencia nos está apareciendo una uña, que como ustedes pueden observar, dentro de la palabra uña, aquí está la Eñe. Ya se lo señalamos con color rojo. También tenemos lo que apareció en el cuentecito, que era la leña, que aquí está nuevamente la Eñe. Y así hay muchos más, chicos, que tal vez, como les digo, si se les ponen palabritas que realmente inician con esa letra, se les va a hacer un poquito más complicado, no va a ser muy fácil de entender. Entonces, por eso optamos por poner unas letritas, unas palabritas que tengan la letra en medio o al final, pero que ustedes identifiquen y que sean palabras que escuchen tal vez día a día. Entonces, esta es la nueva letra que nosotros vamos a aprender. Nuestra primera actividad en nuestra libreta de español será realizar el trazo. En el cual, como les dije, vamos a realizar el trazo tal cual como realizamos en la letra Eñe, el cual es una línea vertical. Vamos a agarrar nuestro lápiz y que es esta libreta. Realizamos una línea vertical, inclinada, y nuevamente vertical. Como ustedes pueden ver, este fue el trazo de la letra N. Así tal cual fue la N mayúscula. Pero, lo que va a diferenciar es hacer como un gusanito, una niñita en la partecita de arriba de esta letra y esta ya la convierte ya no en N, sino Eñe. Eñe. Repetimos, ¿cómo se llama? Eñe. El otro es N. Este es Eñe. Después, aquí tenemos la minúscula, que también es el trazo como la N minúscula que tenemos aquí. Una línea vertical y un arquito. Esto es lo que nosotros hicimos en la N. Pero, ¿qué decimos que lo va a diferenciar? Pues, el gusanito, lo que tiene ahí arribita, nuestro palito aquí arribita. Este será ahora la Eñe minúscula. Acá tenemos N, Eñe, perdón, mayúscula, Eñe minúscula. Aquí ya están ambas letritas que arribita ya tienen lo que podemos hacer diferente de la N con la Eñe. Este será el trazo. Y nos dice que ahora vamos a decorar con foamy. Todo esto, chicos, vamos a decorarlo. Si ustedes tienen ahí diferentes colores de foamy o solo tienen un color, lo que ustedes tengan ahí en casita es muy importante. Y recuerden, también lo de arriba lo tenemos que decorar. También decoramos Eñe minúscula de esta manera. Así debe de quedar. Aquí le coloqué amarillo, azulito, verde, rosa, rojito. Pero ustedes le van a colocar si tienen un color de foamy, dos colores. Si tienen muchos más, ustedes le pueden colocar los que tengan en casita. Así que eso es lo que nosotros vamos a realizar, chicos. Y también nos dicen que vamos a dibujar a alguien que represente esta letra. No sé si ustedes lo conocen, tal vez lo han oído. Es muy, muy conocido. Salió en una caricatura. Y este se llama Ñoño. Él es Ñoño, que es un niño que salió en el Chavo del Ocho. Y el nombre de Ñoño inicia con Ñe. Por eso vamos a dibujarlo aquí. Entonces esta actividad es trazar la Ñe mayúscula, Ñe minúscula. Decorarlo con foamy, con los que tengan en casita. Y después dibujar a un ladito a Ñoño. Una vez que ustedes tengan esto, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente actividad de español. Necesito que ustedes pasen en su libretita exactamente todo esto. Dibujitos, las letritas, como ustedes pueden observar. Tiene unas linitas, unas rayitas aquí abajito. Así como está, así lo van a pasar. Lo van a pasar en su libretita porque ahí en donde están las líneas quiere decir que la palabra le faltan unas letritas para que esté completa. Cuando ustedes ya lo tengan listo, pueden regresar para continuar. Si ya lo tenemos todo listo chicos, ahora sí vamos a comenzar. Vamos a guiarnos de cada uno de los dibujitos para completar las palabritas y colocar las letras que nos hacen falta. En esta, no únicamente vamos a colocar letras como Ñ, que es la que ya trabajamos. Sino que van a haber otras letras que estuvieron mucho antes de la Ñ. Puede ser una T, una B, una C, una M. Todas las que nosotros ya conocimos mucho antes de la letra Ñ. ¿Para qué? Para reforzar también todos y que aprendamos y que yo pueda ver que no se les ha olvidado. Así que vamos a hacerlo juntos. La primera es esta. ¿Quién es? ¿Qué será? Una niña, ¿verdad? Ella es una niña. Pero aquí en su nombre solo dice I, A. I, A. ¿Qué letra faltará para que diga mi, mia? Mi, mia. ¿Cuáles faltarán? N, ¿verdad? Aquí la N, porque N con I dice ni. N con I, ni. Y para que este diga ña, ña, ¿cuál faltará? Ñe, muy bien. Que es la nueva que acabamos de conocer. Y ahora sí dice ni, ña. Excelente. Después aquí tenemos este que es en donde estaba durmiendo en el puentecito. Nos dijeron que allí estaba durmiendo. Cuando tuvo el sueño y cuando despertó, salió corriendo de ahí. ¿Qué era? Una cabaña, ¿verdad? C-A-B-A-N-A. C-A-B-A-N-A. Aquí lo único que tenemos es A, A, A. Solo tenemos tres A. ¿Qué necesitamos para que aquí diga C-A-B-A-N-A? Y deje de decir A-A-A. ¿Qué necesitamos? Esta A con cuál tiene que estar acompañada para que diga C-A. Con la C. Muy bien. Entonces acá ya tenemos C-A. Nuevamente tenemos otra A. ¿Qué necesitamos para que ya diga C-A-B-A? Aquí ya tenemos C-A. Aquí debe ir B-A. ¿Qué necesitamos poner ahí para que diga B-A? Una B. Muy bien. Excelente. Y acá ya tenemos C-A-B-A. Y aquí está solita nuevamente la A. ¿Qué necesitamos para que diga? N-A-N-A-N-E. Muy bien. Entonces vamos a colocar la E-N-E. Y acá ya tenemos C-A-B-A-N-A. Junto dice C-A-B-A-N-A. Muy bien. Perfecto. Ahora tenemos esta. ¿Quién es? Una muñeca, ¿verdad? Una muñeca. Pero acá solo tenemos M-U-E-A. M-U-E-A. ¿Qué necesitamos para que diga? Acá ya dice M-U-N-E. M-U-N-E. ¿Qué necesitamos poner acá para que diga M-U-N-E? La E-N-E. Muy bien. Acá ya dice M-U-N-E. Y para que termine de decir C-A, para que diga M-U-N-E-C-A. ¿Con cuál debe estar acompañada esta A? C-A-C-A. ¿Qué debemos colocar? La C. Muy bien. Y acá ya tenemos M-U-N-E-C-A. M-U-N-E-C-A. Perfecto. Y por último tenemos esta imagen. ¿De qué es? Una piñata, ¿verdad? Pero aquí solo tenemos pi-ata. Pi-ata. ¿Qué necesitamos colocar acá para que diga pi-ña-ta? Pi-ña-ta. ¿Qué necesitamos colocar? E-ñe. Muy bien. Una E-ñe. Y acá ya dice pi-ña-ta. Ah, perfecto. Aquí ya tenemos todos completos que dice niña, cabaña, muñeca y piñata. Ya tenemos absolutamente todos ya completitos. Esta es la actividad de reforzamiento en la cual no solamente vimos reforzar la nueva letra que se llama como E-ñe. Muy bien, no solo la E-ñe, sino que también otras letritas que ya habíamos trabajado en clases anteriores. Y pues aquí llegamos al final, chicos. Si ustedes ya realizaron todas sus actividades, podemos decir que hemos concluido con esta clasecita del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que hayan aprendido demasiado. Recuerden, la nueva familia que vamos a estar formando es del número 40, que está conformado por 4 y 0. Todos los demás números que conformen la familia de 40 iniciarán con 4. Y también pues ya vimos la letra E-ñe, en la cual hoy solamente conocimos en sí la E-ñe. Pero después vamos a conocer cómo se irán formando con cada una de sus demás letritas para formar las diferentes sílabas. Así que aquí llegamos al final, chicos. Vamos a despedirnos. Y es colocando manichas enfrente para cantar y decir. Hola, 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 la clase terminó. Muy bien, chicos, cuídense muchísimo ahí en casita. Espero verlos pronto. Les mando un fuerte abrazo a todos. Cuídense. Adiós. Adiós. Adiós.